Sapo de la noche Sapo cancionero, que vives soñando junto a tu laguna Tenor de los charcos, grotesco trovero Que estás embrujado de amor por la luna Tenor de los charcos, grotesco trovero Que estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna Sé de la tragedia de tu alma inquieta Sé de tu locura de adorar la luna Que es locura eterna de todo poeta Sé de tu locura de adorar la luna Que es locura eterna de todo poeta Sapo cancionero, canta tu canción Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Tú te sabes feo, feo y contrahecho Por eso de día tu fealdad ocultas Y de noche cantas tu melancolía Y suena tu canto como letanía Repican tus voces en franca porfía Tus coplas son vanas como son tan bellas No sabes acaso que la luna es triste si no la vivimos con una ilusión Porque dio su sangre para las estrellas No sabes acaso que la luna es triste si no la vivimos con una ilusión Porque dio su sangre para las estrellas Sapo cancionero, canta tu canción Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión La vida es triste escribida si no la vivimos con una ilusión